Bueno, lo siento, ustedes están pasándolo la raja, pero esto era un santuario y todo se derrumbó, es como el calentamiento global. Esto es un calentamiento global. Yo soy la huevona pegada de mi casa. Lo mierda de ustedes que no hayan venido a ver el impacto acerta, no sé a dónde vienen, de agarró, de oyeo, no sé a dónde mierda vienen. El campo, de donde chucha vengan, pero váyanse la chucha, vayan más para allá, la hueá que larga, para allá, para allá, saca chava, saca allá, lo que mudea. Si quieren relacionar con alguien, es aquí, la hueá, al lado de mi casa, váyanse la mierda que lo va a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!